Veo que no te has enterado que hoy era el día sin más, ¿eh? Bueno, que como eres nuevo en la empresa, he pensado que podemos ver en el clásico juntos, ¿eh? Unas coquichonas, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Eh? ¡Moliquilla por el clásico! Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo ¡Ey! ¡Buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Brand? ¿Cómo están? Y bueno, estamos en... Clips en 2.0 Más bien, clips en 2.0 Partidallas En 2.0, chaval Nos cargamos esto primero Y pues, quiere hacer como este tipo de videos Porque la verdad es que hay veces que Me saco partidas Muy buenas y la verdad es que De repente se me olvida grabarlas Para subírselas Así que, vean que también aparte de Sniper Soy bueno, este, traiga Como sabrán Ay, Dios mío, estamos comprando mal Spawn, chaval Hostia Ay, nada de joder O sea Really ¿Qué mira tan fea? Bueno, estamos en duelo por equipos Lo malo es que La verdad No me ha entretenido mucho el Black Ops 3 Sobre todo si juego Como partidas normales Y como duelo por equipos O algo así Yo me juego más en guerra terrestre Así como para Un poco más de gente A ver si Llegamos a hacer algo Algo así Mejorcillo Porque De repente como que Nada más ahí Duelo por equipos Como que no Eso lo hacemos No usco Estamos en medio Eso de Spawn Matamos a este Hostia Chaval Que lag Soy el comegranadas Nomás que no nos maten Dios mío No manches Amigo Es neta Y nos destruyen Nos la vamos a poner un poquillo Está campeando Y obviamente nos van a matar Es que la gente es muy campera O sea En cualquier juego que tú juegues La gente va a ser campera Pero estúpidamente campera Si me entienden A ver Donde se ha inventado su Spawn Si Y nos van parando con el arco Otra vez Puro hit marker Oh shit Viene Ve eso Es neta que ponen eso Tengo que servirme Vamos de aquí Vengan Nos sirve un poco Ahí el blindaje cinético Y se carga Nuestro Otra vez Vamos a nadar Un GTAR Le pegamos un poco No sé qué hacer aquí Pero si por aquí Está su Spawn Nos vamos a Encontrar a todos de cara Y nos van a matar Uy Uy Qué bien que trae Sniper Hijo Vamos Vamos a apoyar A este tipo Que se está quedando Como todo Un buen Un buen hombre Un buen chaval Ya nos van a llegar Por la espalda Y ya no va a ser el primero Que se los apuesta Ahí estamos Una de el GTAR A ver Un poco de drop Vamos a ver Si nos van a poder Acá Dios mío Nos estamos Teniendo Spawn A que roje Es en neta Media hora Grabando esto Para que de repente Llega un vato Vamos a sacarlo Su GTAR Ay Cuál fue El último El de aquí Bueno Creo que vamos A la otra parte Bueno Acabo de grabar El video El que acaban de ver Sé que les dije Que iba a traer Otra parte Pero en verdad Esto no lo puedo Dejar pasar Dios mío Hasta me levanta El ego Viendo esto De repente Viene este chico Y me dice Sog a big fucking dick Se los voy a traducir A literal Sería como de Mamá Un gran Y enorme Pene Y yo le dije Oye tranquilo amigo No llores Es un juego Él me respondió No ocupes Un sniper Gay trasero Perra Así es el inglés No me culpen Y yo le respondí A ver Para empezar Yo estaba ocupando Una submachine La wavelingo Como se llame Y otra cosa El sniper Tiene mucho más Este Skills O sea Tienes que tener Mucho más skills Como para poder Matar bastante Como para que Este se enojara Y él me puso Oye yo tengo Materia oscura Que es lo que Tu carajos Tienes Y yo le respondí Muy obvio Claro que si Oye yo tengo Materia oscura Que es lo que Tu carajos Tienes Y yo le respondí Muy obvio Claro que si Otra cosa Que les quería comentar Es que muchas gracias Ya que en Need Sniping A todos los que se suscribieron Ya llegamos a Mil suscriptores Estamos Ahora si que Haciendo algo Bastante Bastante Complejo Algo bastante Bueno Que van a ver Y van a decir Otia 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 Como les digo Este va Va a ser Bastante Bastante Bueno Chequenlo También Sniping Apenas RFJ Es que Es Subió Un gran montaje La verdad Es que Lo editó Tipo Oldschool Un poco Acá No de tantas Cinemáticas A lo mejor Como un mini Tec Pero maldita Sea Los clips Están Pasadísimos Un 6 Soundscreen La verga En media Entonces para que Lo chequen Se lo voy a dejar Aquí Para que Vayan Directo al canal Directo al canal Directo al video Para que lo chequen Así que Como les digo Muchas gracias Estamos creciendo Ya bastante Bastante Vamos a rellenar Con esto Con todo El daily El pasado Pues no sé Quiero intentar Subir más Dailies así Este Pero bueno También voy a subir Una cosa Este Un poco más Complicada De hacer Y todo eso Después Para que lo chequen Se suscriban Y pues Les gustó Espero les haya gustado Like Suscríbete A ellos Se les gusta Y aquí te mando un saludo Y nos vemos ¡Suscríbete!